¿Qué pasa con la venganza? Si tú llegas a la presidencia, ¿intentarías meter en la cárcel al presidente Peña Nieto por la supuesta corrupción de la compra de la Casa Blanca por 7 millones de dólares? Yo pienso, Jorge, que la Casa Blanca es la punta del iceberg. Sé que hay una organización criminal desde el punto de vista de robo de este gobierno federal que ha derivado en gobiernos estatales. Pero el enorme desfalco que ha habido desde la federación en este sexenio es inconfesable y tendrá que salir todo a la luz. La Casa Blanca es lo mínimo que me preocupa, Jorge. Pedro Ferriz de Congresos por hablar con nosotros. Es un placer. Gracias, Pedro.